¿Qué pasó, raza de Chicago? ¿Cómo están? Oye, atención para toda la gente de Chicago, ¿eh? 22 de julio, BMF Fest, o BMF Fest. Bueno, mala, feo, fest, el 22 de julio, en la Plaza Garibales. Va a haber retiartos artistas, nos la vamos a pasar bien perrona, pisteando, bailando y cotorreando. Mira, ahí te va, ¿quién va a estar en este baile o qué? En este festival, va a estar la banda El Recodo, va a estar La Dictiva, Ulises Chaides, Cardenales de Nuevo León, Tercer Elemento, Cornelio Vega y su dinastía, y también Grupo Laberinto. Ahora, ¿por qué es BMF? Por lo de bueno, mala y feo. No se confundan, BMF Fest. Fest por festival. Claro. Los boletos están, ahí les va, eh, vivatumusica.com, vivatumusica.com. Entonces, cuando estés en vivatumusica.com, ponle BMF. Sí. Porque es que le están buscando, bueno, mala, feo, feo, feo. No, 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 mala es la primera letra, hombre. Y no están saliendo, hombre, no están saliendo. Entonces, pongan BMF. Solamente las iniciales, las iniciales de nosotros, BMF, BMF, y ahí sí los encuentro. Porque es cierto, la gente está describiéndome. ¿Por qué no los encuentro? Porque, como dices tú, ponen bueno, mala, feo, y no es así. Lo que yo sí les voy a decir es que ya agarran sus tiquetes, porque se están yendo como agua calientita, así como pan caliente, así como agua para chocolate, así que agárrenlos. Y nos vemos el 22 de julio, Plaza Garibaldi, Bastardo y Perrón, La Banda del Recodo, La Dictiva, Ulises Chaides y Los Plebes, Cardenales de Nuevo León. Y atención, también la gente de Bay Area, toda la gente de Los Ángeles, también viene un bueno, mala, feo, fest para sus ciudades. También en los lugares donde ustedes estén comprando los boletos, búsquenle así, BMF Fest. Si no te sale bueno, mala, es que quiero los boletos de boleto, bueno, mala, feo, y no sale nada, ponle BMF. Vivatumusica.com, ahí es donde vas a encontrar tus boletos, cómpralos ya porque se van a acabar súper rápido ahí en Chicago. Simón, y ¡vamos México! ¡México! ¡México! Sí, el domingo vamos a golear, muchachos, ¿eh? Sí, nada más con que no nos goleen.